Bienvenidos, por motivo de estas festividades de Día de Muertos y Halloween vamos a convertir esta calabaza de unicel en una lamparita. Una calabaza de unicel. Pintura acrílica naranja y verde. Seguimos con la pintura acrílica, solo que yo la tengo en esta presentación. Color negro y dorado. Una velita, unas pinzitas y cualquier molde metálico que tengas. Yo voy a utilizar este para pasta francesa. Un pincel y un poco de pegamento con diamantina. Si no tienes este tipo de material puedes utilizar pegamento blanco y brillantina. Una serie de luces LED o unas velitas eléctricas. Estas van a aportar menos luz. Vamos a encender nuestra velita y con las pinzas, tomando el molde desde una esquinita, lo vamos a comenzar a calentar. Con la parte de arriba de nuestra calabaza rápidamente hacemos una perforación. Ya quedaron las perforaciones de nuestra calabaza. Y ahora la pintaremos. Te aconsejo que lo hagas en una sola dirección para que te quede uniforme y súper bonita. Recuerda dejar reposando tu pincel en un poco de agua cuando uses el color verde. O si vas a utilizar el mismo pincel, lávalo muy bien para que no se mezclen los colores. Le pondremos unos detallitos muy bonitos como pintura dorada metálica. Aunque por alguna razón yo la veo verdosa y por eso la pondré en el área del tallo de la calabaza. Le pondré dos capas de pintura verde a mi calabaza ya que veo que con una sola no cubre muy bien. ¿Y qué sería de nuestra lámpara sin un poco de brillitos? Bueno, yo le quise poner un poco de pegamento con diamantina, pero tú puedes utilizar cualquier pegamento blanco y un poco de brillantina. O dejarla en color mate si así lo prefieres. Como pueden ver le estoy haciendo unos detallitos con un plumón dorado para que luzca mucho más bonita nuestra calabaza. Y así quedó ya con brillitos. Está muy bonita, pero siento que le hacen falta ojos y boquita. Vamos a hacérselos. Yo le estoy haciendo la carita con un plumón de pintura acrílica, pero tú puedes utilizar cualquiera que tengas en casa. Así es como quedó la cara de nuestra calabacita. Solo nos falta ponerle unas velitas eléctricas en el interior. Y no olvides suscribirte. Colocamos un par de velitas eléctricas en el interior. También puedes utilizar una serie de luces LED con baterías. No queremos ningún accidente con alguna vela de cera. Vamos a ver cómo se ve esta lámpara en la habitación. Y ya llegamos. Vamos a ver cómo se ve en el buró. Este es el resultado de nuestra lamparita en forma de calabaza, utilizando una serie de luces LED, porque vi que las velitas eléctricas no aportaban suficiente luz. Pero tú puedes utilizar las que quieras. Espero que les haya gustado mucho. Y si piensas hacerlas, sácale una foto y etiquétame en Instagram. Aparezco como arroba monmontoya. Y le mando saluditos a Héctor Álvarez. Es una... Iba a decir una calabaza. Bueno. Gracias.